Es que de 300k a 800k hay una diferencia enorme, tío Enfins Hablando del juego de la galleta, vamos a probar esto, chat Que no sé si tiene online o qué Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí Le preguntaba a mi compa A ver si me ha dicho algo Me ha dicho algo, ¿no? No A mi compa Tommy Jerry Mira, se llama Tommy Jerry ¿Pero se llama así? Se llama así, la voz de... Oh La voz de... O sea, el actor de doblaje de Carlos Jacobo Se llama Tommy Jerry Rojas Oh, eso es lo que me pone en disco Tommy Rojas Ah, pues... Ah, vale, vale Pues se lo habrá puesto por el meme, vale Se lo habrá puesto por el meme Sí, no, pero está offline, está offline Pero a lo mejor luego se conecta por algún casual Y podemos echar un Fortnite con él Estaría guay Estaría guay Eh... No tiene 2K esto, gente 1080 ¿Ah? 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 Display 2 Espérate, write Porque pone 2, write ¿Ah? ¿Cuál de estos es? Este es Este es A ver Vamos a sufrir lo mismo que sufrió nuestro compa, ¿vale? En el vídeo es señor bestia Eh... ¿Cómo se hace esto? Join Game Mango Correa Eh... Galleta, 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 galleta No hay ningún server de galleta No hay ningún server Y si lo creo yo ¿Alguien se puede unir? Créate GAME Galleta, 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 galleta Galleta, 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 galleta ¿Dónde está la galleta? ¿Dónde está la galleta? ¿Estoy ciego? ¿Ah? Lo pasaste arriba Cocoroaches No No Cookies 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 Play Name server Rubius Is visible Sí, créate A ver si se une gente A ver si se une gente No me acuerdo en nada de cómo funcionaba esto, ¿eh? Espera un momento Buah, cómo eran los controles, tío Tengo que hacerme un tutorial o algo antes, ¿eh? Tengo que hacerme un tutorial antes o algo porque si no ¿Y cómo coño controlaba la otra mano, tío? Esto es una locura Esto es una locura Espera, te voy a hacer un tutorial Voy a hacer un tutorial rápidamente, un segundo Me hago un tutorial y... Ahí Hola, Rubius Estos son mis primeros bits Después de la purga jaja Solo quería decir que estoy muy feliz de estar de vuelta en mi cuenta principal TQM, Tito Espero que el stream vaya súper bien ¿Dónde? Corazón coreano para ti y para el chat A ti también, hermano Un abrazo, tío Un abrazo Dayado Shift Con el shift, gente Con el shift Vale, vale, vale Esto aquí Tengo que ver cómo Con el click cierro el puño Ok Vale X, C, A A, A Oh 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 Vale, con la V y el espacio Ah Vale, con la V y el espacio puedo pinchar cosas Y puedo... A ver si alguien se mete a esto Enter, nada Me Rubius Mismo Arma... Granada La granada tiene que ser fácil Eso lo tiraría hasta A ver Dead game Eh, se ha unido alguien Se ha unido dos Se ha unido dos, gente Hostias 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 Vale No, pero le estamos dando ya Ok, vale, vale ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vale, granada La tengo, la tengo, la tengo Y estos como van Vale, vale Uf Soy el primero en pillarla bien, eh A ver si ahora puedo girar esto así Vale Vale Si ahora giro esto aquí Y ahora le doy al shift Se mantiene Se mantiene Oh ¿Qué? Vale Vale, pero está solo ¿Por qué sigue? ¿Por qué? ¿Este soy yo? ¿Por qué me he quedado con el culo así, tío? Vale Vale ¿Y cómo pasamos al siguiente? ¿Por qué no avanza esto? ¿Por qué no avanza? La boca Vale Creo otra entonces, ¿no? Restart Vale Vamos a hacer lo mismo Pero hay co... Ah, vale, vale Que la resté... Oh 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 Ok Darle, chicos ¿Estáis todos listos? Vamos Yo tengo ventaja aquí, eh Porque spawnean súper lejos Hijo de putz Se están uniendo más Se están uniendo... A la verga, tú A la verga, tú A la verga, tú No Ese tío está haciendo algo Rápido Rápido, rápido, rápido 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 No, he quitado Suelta Oh 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 Hostia puta He matado a alguien He matado a uno He matado a uno He matado a uno He matado a uno Dios ¿Sigo vivo? No tengo ahora nada, eh Me he cargado Vale, ¿cómo avanzamos, gente? Amigo Tranquilo, boludo Acá podemos salir todos vivos Hagamos una negociación No Al final Os acabaréis comiendo entre vosotros Ya he visto muchas películas de ese tipo ¿A nadie más le quedan granadas? Vale, voy a Voy a crear otra sala, ¿vale? Con una AK A ver qué pasa Con una pistola A ver Exit Create a game La sala de conferencia Play Enter name Rublox Weapon Magnum Oh, esto es de Sí, Magnum, Magnum, Magnum Es un revólver, ¿no? Unirse Unirse Qué guapa te has puesto hoy Raven Muchas gracias Amigo, este es mi game Rubio, te amo, amigo Te sigo así como Igualmente, no Pero aquí Aquí no hay amigos Aquí te voy a tener que disparar Lo siento A ver ¿Cómo era esto, chicos? Lo puede hacer Amigo, ¿me la pasás? A quien gane esto Le doy 100.000 dólares Opa ¿Cómo se agarra? 100.000 dólares De Mr. B ¿Cómo se agarra la bala? ¿Cómo se agarra? No puedo agarrarla, chat Me cago en Dios Madre, bien, bien, bien La tengo La tengo El primero moriré Que me la pase ¿Cómo se abre esto, gente? Dame la bala Y yo la pongo ¿Cómo se abre esto, gente? ¿Cómo se abre esto, gente? Bebe el huevo, Rubio ¡Qué botón! ¡Qué botón! Bebe, esto se abrirá así, ¿no? Eh, eh Eh, eh Eh, tranqui Amigo, no me apuntes con eso Amigo, no me apuntes con eso ¿Cómo? Amigo, tranqui Uy, 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 uy ¿Es para la izquierda, es para el otro lado? Alguien se le acaba de ir Revolver a tomar por culo Vale, entonces suelto esto Y hago así Espérate Eh, si pongo la mano arriba No me disparas Vivo a Chile Vivo a Chile, bueno Puto chileno ¿Cómo se abre esto, tío? Vale, si hago ¿Qué haces? ¡Eh, este cabrón lo ha abierto! ¡Este cabrón lo ha abierto! Mierda, tío, vale Eh, es hacia el otro lado, entonces O sea, hago así Ahora cambio Le da el shift Para cambiar de mano Y ahora aquí A ver ¡No se abre, tío! ¡Da el botón aquí, botón! ¡Oh, oh, oh! Quita tu sucia mano de aquí Quita tu pezulla Tu pezulla de encima Vale Hago así Giro la mano hacia arriba Para pin Y Bajo ¿Y ahora? ¿Qué cabrón lo ha pillado? Hay que pillarle de lado, ¿no? Hay que pillarle de lado, gente Hay que pillarle ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, suelta más raro! Sucio cerdo Asqueroso ¡Oh, oh, oh! Fuck ¡Ah! Vale, vale Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Vale, si hago una cosa Espérate La levanto La giro Hacia abajo No, no, no Que se me cerró, tío Se me acaba de cerrar, tío No me rodees Puto de mierda No me rodees Mira, Rubio, cagón No te da No te da, cagón ¡Cara la boca, puto! A ver Caray, mamá Esto es mucho difícil ¿Alguien la consiguió meter? Estoy a punto, estoy a punto Oh, gracias Me ha dado otra a mí A ver ¿Vale? No, 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 no No me robes, no me robes Puto calvo ¿Qué pasa? Mira lo complicado que estoy con las manos ¿Estás bien, hermano? ¿Qué se pone la bolita? Estoy muy mal, amigo Dímelo a mí Está abierto, está abierto, está abierto, gente Está abierto Está abierto, está abierto Vale, hago así Hago así, hago así, hago así Fuck Fuck ¿Por qué no la agarra ahora, tío? Porque no es mía, a lo mejor No la estoy agarrando porque no es mía ¿Es eso posible? Quita tu sucia Pezuña de aquí, cabrón Buah, y esta como coño la agarra ahora, gente Pero te voy a apartar esta mano de aquí Y ahora voy a intentar pillar mi pistola Vale, bien Es solo poopiar la mía Solo poopiar la mía ¿A quién le hablas? A vos, Yu Yu ¿A quién le voy a decir? Venga, venga Prueba, prueba, prueba Si lo consigues, te robaré la sub Dame 15 minutos 15 minutos Ustedes, 3 horas A ver Ah, me cago en... No, 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 no No, 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 no No, no, no Alejandro, hijo de puta Suelta eso Eso es mío No, no Espérate ¿Es esta la mía? Se ha caído la mía, ¿verdad? Se ha caído la mía, tío A quien mate A Alejandro Le regalo un juego de Steam Alejandro, el juego Al primero Que mate a Alejandro Le regalo un juego de Steam Alejandro, cuando vende Usar las manos Y por... ¿Queréis que cambie de arma? ¿Pongo una pistola más fácil? ¿Empezar? Aca, 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 aca ¿Aca? ¿La aca es fácil? Cambia, cambia, cambia Vale, aca, aca, aca Aca, aca, aca ¡A puta madre! ¡A puta madre! Join GameCrate Aquí Boom Play Boom Aca, boom Rumblo Créate ¿Hala? Ay Hola Buen día, buenas tardes Hola, hola, ¿qué tal? Que estén bien ¿Qué pasa? Vale, listo, chicos Comandalo, pibe Comandalo, pibe ¿Cómo se juega esta, wea? Todos a favor Darle, darle al F1 Para, para el este de ayuda Todo, todo el mundo a por rubios Eh, no ¿Por qué no empieza, tío? Solo tenéis que darle una vez Porque si no lo canceláis Animales de De opio Empieza, 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 empieza Hostias, hostias Vale, ¿cuál es el mío? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué hay tantas? ¿Lol? Vale, shift Hago así No, no, no Primero pillo Esto, el cargador Y lo meto directamente ¿No, gente? Sí, sí, sí Bueno, vale, hago así Espérate, espérate Y ahora cambio de mano Y ahora hago así Atentos Oh, oh 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 ¿Por qué no se mete? Vale, vale Y ahora hago así Espérate Hago así ¿Cómo se rota, tío? Hay algún botón para rotar Rotate for the arm RMB más mouse XE Sí, derecho, sí, derecho No No, pero se rota raro No, no es así como lo quiero rotar Tú, ¿cómo? El momento que empiezas a haber disparos Me voy a empezar a acojonar, ¿eh? Me voy a poner tenso, te lo juro Me voy a poner muy tenso Joder, tío, es que Es uno que me preste un cargador, viejo Tío, es que no se quiere meter, loco Te lo paso, barralo No se quiere meter, hermano Eh, tiro, alguien que lo agarre Tira un cargador para arriba Eh, Rubio, tira un cargador ¿Por qué, por qué? Rubio ¿Qué me das? ¿Qué me das? No No tengo, no tengo No tengo ¡Ah! ¡Hostia, acabo de matar a alguien! ¡Ah! Cuidado ¿Por qué no se mete, gente? ¿Hay que sacar el seguro primero? Ah, ¿lo de abajo o qué? Oh, fuck ¿Qué onda? ¿Se le puede dar un culatazo a alguien acá? Es esto de aquí, gente Me cago en su puta madre Es esto, gente Es esto a lo que os referís Esto es como el seguro para Esto de aquí Esto de aquí Sí Oh, fuck Vamos a ver, tío Nunca He cogido una daca Real en mi vida Ah, no sé No, eso no es Me cago en su puta madre, tío Está muriendo gente Vale, pues entonces Cojo el cargador otra vez Con esta manaza Oh, fuck Oh, shit Ah, ok Mierda, coño ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué difícil, tío! ¡No, no, no! ¡Este tío está matando a todo el mundo, el cabrón! ¡Míralo! ¡No! ¡Se está haciendo una penta! ¡Se acaba de hacer una penta, el cabrón! Regalo una sub A quien mata a Darkarlo Este casi lo tiene, el Raúl A ver ¡Uy, esta la tiene cargada! ¡Esta la tiene cargada! Solo necesita Eh, eh, eh 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 What the fuck? Eh ¡Porque no funciona! La tiene metida, ¿no? Sí, sí, sí Si no, no se quedaría ahí Pero ahora tendrá que quitarle el seguro Que es O sea Tiene que hacerlo del Esto, ¿no? Y quitarle el seguro Seguramente No, no No veo que tenga seguro O ese Esto de aquí arriba ¿Eso es el seguro, gente? No, eso es lo de la mira, ¿no? Para poner ahí Uf Está perdida el arma Y está ya De desesperado Voy a probar con la pipa, ¿eh? Ahora creo una con la pipa Pero quiero ver si Raven Black lo consigue, ¿eh? Quiero ver si Raven Black lo consigue, gente No me ponga presión, hermano Raven Black No te da No te da Tira para acá Hombres rudos Mira mi mano Te la dedico ¿Cómo, cómo? Vale Ahora lo miro Ahora lo miro No creo que no ¿Hala? No Ahora voy a reiniciar En 10 9 Bueno, ya reinicié Ya te va por culo Vamos a hacer lo mismo Espérate, vamos a ver si hay otro mapa Es que no Quiero probar esto Pero con pistolas, tío Algo que sea fácil para todos ¿Qué es lo más fácil, gente? ¿Cuál es el arma más fácil de montar? Aparte de la granada La granada es que revienta todo Pero algo Que sea a nivel Granada Pero de arma La pistola, ¿no? ¿Cuál? C19 O M18 C19 será, ¿no? Esta es 9 milímetros, ¿no? C19, vale, vale Ramblo Venga, va, va A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Si es pistola Ya que lo estamos pillando todos Puede ser más salseante, ¿sabes? Porque ya Todo depende de la velocidad de cada uno Pero es que con la AK Hay que hacer así Así Recargar No sé qué No sé cuándo O sea Eh, darle una vez solo al botón Ahí, ahí Suerte a todos, chicos Vale, vale, vale Rápido Hago así Y ahora hago así No Oh, oh, oh La meto, la meto, la meto La meto La meto ¿Por qué no la meto? Espérate, hay que cogerla de la puntita seguramente Hay que cogerla de la puntita, gente De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí Ahí, ahí, ahí ¡Hostia puta! ¡No! Tío, metelo ¡Mételo! ¿Por qué no la meto, gente? ¡No! Ese le tiene mil euros al juego, ¿eh? Bueno, a lo mejor es más fácil así, espérate Si hago así ¡Ah! Eh, Darkarlo, tío El día que toques una teta vas a flipar, hermano Mira, está imparable el tío ese ¿Dónde está? ¡También con la canción de la paz, por favor! Míralo, míralo ¿Cuál es tu problema, Grim? Puta la wea, yo acabo el tiro con la wea Eh, eh, que la mete, que la mete, que la mete Que la mete, que la mete Que la mete, Andrew Que la mete, Andrew Que la mete, Andrew Corre Corre, Andrew Corre, Andrew Ay, Dios Se está cargando a todos este tío Se está cargando a todos este tío ¡No me quedi, amigo! Tranca, 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 tranca Ay, Dios Suicide Raven se ha matado a sí mismo Tranca, 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 tranca Tranca, tranca, tranca La tiene, la tiene La tiene, la tiene La tiene Vamos, Fer Eres el héroe que necesitamos ¡No, amigo, tranca! Eres el héroe que necesitamos Lo tienes ya hermano, lo tienes ya hermano Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, métela Métela cabrón Métela cabrón No, no, no Ahí está, ahí está, métela, métela, métela Métela, métela, métela Métela cabrón, métela Métela gordo, métela gordo, ahí está Ahí está, aprieta, aprieta, aprieta Lo tienes ya, lo tienes ya, ya está metidita Ahora tienes que hacer el chachín Hostia puta, ¿qué está pasando? Corre, Dark Carlos, está cargando a todos Tienes que ser rápido, Andrew ¿Cuántas balas hay en un cargador de estos, gente? ¿Cuántas balas hay? ¿Cuántas balas hay? Dios, Dios, Dios Corre Corre, 12, oh no Andrew, 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 levántalo cabrón Cógelo No ¿Listo? ¿A quién le quería tirar? Restart 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 Restart, esto hay que acabar Vale, lo objetivo de todos, chicos, es destruir A Dark Carlos No, a mí no, a mí no Mátenlo Vale, si hago así Y así a lo mejor es más fácil Echar Dark Carlos, cabrón Sacrificio Sacrificio Ahí, ahí Mierda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Les doy un consejo, métanla con el dedito gordito ¿Ah? Qué rico Esto, creo que me estoy complicando ¡Hostia puta! Gente, por favor Tío, es que me estoy complicando la vida A mí mismo, creo yo, eh Creo que la clave es hacerlo Apoyando la, la, la amenaza Como, como ¡Hostia puta! Vale ¡No! ¡Hostia, la ha cargado! ¡Hostia puta! El que tengo al lado la ha cargado ya, gente El que tengo al lado la ha cargado ya ¡Cagaron, amigo! ¡La puta madre, cagaron! ¡Oh, fuck! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba las manos todas, amigo! ¡Hostia, que la tiene cargada! ¡Oh! No, Darkarlo no me ha apuntado a mí, por favor No lo hagas, no lo hagas, Darkarlo, por favor ¡Ya, conchito madre! ¿Dónde está este huevón? ¡Ahí, ahí! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Se lo carga, se lo carga, se lo carga, se lo carga! ¡Noooo! Me ha matado otro, tío ¡No! Me ha matado otro Me ha matado otro ¡Este lo va a matar! ¡Rayven! ¡Hazlo, hazlo, Rayven! ¡Hazlo, Rayven! ¡Acábalo! ¡Acábalo, cabrón! ¡Acábalo, hijo de puta! ¡Acábalo, gordo! ¡Acábalo, gordo! ¡Oh, no! ¡Mi cabeza! ¡Sí! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Dios! ¡Estoy con las manos levantadas! ¡No puedo, loco! ¿Cuántos quedan amigos todavía? ¡Hazlo, gordo, hijo de puta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ah, no, no, no! ¡One kill by the death! ¡Hostias! ¡Se está cargando a todos, eh! ¡Se está cargando a todos! ¡Se está cargando a todos! ¡Se está cayendo a todos, gente! ¡Ya, aquí, pelado! ¡Te estoy apuntado, hijo de puta! ¡Acábalo, acábalo, acábalo! ¡Acaba con el que acabó conmigo! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Ah, Dios! ¡No lo puedo, tío, me nervioso! ¡Hazlo, Raver, hazlo! ¡Hazlo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, eso falta, amigo! ¡Uy! ¡Dios! ¡Te ha rozado la oreja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me matan, maricón! ¡Hostia! ¡Mala suerte, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Tiene el man que guardar! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Tira, tira, cagún! ¡Hijo de puta! ¿Cuántos quedan, tío? ¡Hostia, que esta mierda tiene que agarrar! ¡Hostia, se va a agarrar! ¡Este tiene la firma al revés! ¡Este tiene la firma al revés! ¡No, no, no! No, 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 por eso... ¡No creo que se lo dice otra persona! ¡Me va a agarrar a mí! ¡La concha de tu madre! ¡Hostia, pues cuidado, eh! Que quedan tres ya, eh! Podemos ver una ronda entera, cabrón. ¡Mirad, peladito! ¡Ey, mírala que tengo acá! ¡Mirale que tengo acá! ¡Peladito! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Peladito! ¡Mirad esta, cabrón! ¡Qué coño va a ganar! ¡Bots, hacer una apuesta rápida! ¿De quién gana? ¿Raven Black, Big o Fair, por favor? Necesito una apuesta ya. ¡Bots! ¡De tres! ¡Apuesta de tres! ¿Quién ganará de estos tres? ¡La voy a ganar por el chat, amigo! ¡La voy a ganar por el chat, lo prometo! Es que no sé, ¿de quién es esa voz, tío? Las voces están como al revés. ¡Ah, el Raven es el que más kills lleva, pero claro, menos balas. ¡Te amo con mi alma y esto va para vos! ¿Pero qué...? ¡Ruben Blades! ¿Quién coño...? ¡¿Cómo?! Es que no sé de quién es la voz de nadie. ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Ah, vale! ¡Es él, es él, es él! ¡Abre la boca, vale! Si ganas Big, regalas diez subs. ¡Más! ¡Pelado, no me doy la cadira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pelado, mi atro es tuyo, cabrón! ¿Quién gana, quién gana, quién gana? Ahí está, Big, Fer o Raven Black. ¡Pelado, eh! ¡Raven Black! ¡Uy, uy! Estos dos se van a... Pero, ¿cómo va a disparar? Hay que meter el dedo para disparar, gente. No hace falta. ¿Este tiene el dedo metido? ¡Sí, hay que meter el dedo! ¡Muy complicado! Hay que meterlo, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Uf, cara! Es que este, tío... A ver... Raven creo que tiene ventaja aquí, ¿eh? Yo creo que Raven tiene ventaja, pero no... A ver... A este... ¡Tú, a este se va a acabar matando a sí mismo! No tengo balas, no tengo balas. ¿Quién no tiene balas? Amigo, me voy a matar nomás. ¡Me mato, amigo! ¡No puedo! ¡No puedo, amigo! ¡Me voy a matar! A ver, Big... Big, ¿tienes micrófono? Fer, ¿tienes micrófono? Sí, bro, sí, aquí estoy. Vale, vale, vale. Pistolas son los cinco. Hola, hola, soy yo, amigo, soy yo. Vale, Fer es argentino. Big es la voz que acabamos de escuchar antes. Y Raven es Raven. ¿Qué hace? Raven, has perdido... Has perdido el arma, Raven. Hola, soy Raven. ¿Has perdido el arma? ¡Que no he tenido balas! Animal de aranja, pero ¿para qué la tiras? La gente está confiando en ti. Confía en chat. No voy a decepcionarte. No voy a tocarte. ¡No puedo! Utilizaré la fuerza. Mi hermano en Cristo se piensa que es un arco esto. Se piensa que es un arco y no una pistola. ¿Y este tío qué intenta hacer? Steven Black le ha cagado mazo tirando el arma, tío. La quería recargar, pero... Dios santo de mi vida. No sé qué va a pasar aquí, eh. ¡No! ¿Te ha quitado el arma? ¡Ese arma es suena! ¡No, no, 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 no! ¡Tira, no, 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 no! ¡Dole, dole! ¡Dispara, Fer, dispara! Creo que caímos en un empate, eh. ¡Aaah! ¡Dispara, Fer! ¡No puedo, Nubio! ¡Hazlo, Fer! ¡Hazlo por todos! ¡Hazlo por los que apostaron! ¡No puedo! ¡Pero cambia de mano, animal de granja! ¡Cámbiala! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo, no puedo! ¡Quédate, dispara! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Oh, uno! ¡Ya maté! ¿Cómo? Pero que digo yo, ah, huevonao Hola amigo, ¿nos empezamos? Ofrezco paz Me parece Ofrezco un restart y que empecemos todos en paz Me parece estupendo, estimado Perfecto, se vuelven los puntos entonces, chicos Aunque para mí ganaba Fer Todos paz, paz y amor Paz y amor, paz y amor Para mí, ganamos Venga, ahora más, ahora más Tuve un sueño muy raro, eh No, veo mis propios ojos No, estoy buh ¿Así, chat? ¿Y ahora sí? A lo mejor esta es la clave A lo mejor esta es la clave, hacer así Me dio la nuca, rubio ¿Qué ha dicho? No, 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 no puedo perder esto, no puedo perder esto, gente Rubén, saludos a tu madre, Rubén Eh, un respeto, eh No, 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 no Respeto a la madre de Rubén Acabas de cargarse, ¿verdad? Agarra la puta madre que te parió Ay, 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 lo tengo, lo tengo Pero ¿por qué no lo agarra, tío? ¿Por qué cojones no lo agarra, tío? Ay, 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 ay ¿Cómo cojones lo giro hacia mí, tío? ¿Cómo cojones lo giro hacia mí, tío? Así, así, pero al revés O sea, hacia abajo, ¿sabes? No hay manera, tío Uf, qué fumada, loco Vale, si hago así Y ahora lo agarra así A ver Estrés de juego, tío Qué estrés de juego, tío Pas, 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 pas ¿Seguro? Sí, sí Me parece La tiene cargada ya, eh La tiene cargada Vale, vale Hay que meterla, chicos ¿Cómo que hay team acá? No, no me apuntes, no me apuntes, no me apuntes La tengo casi cargada, por favor, por favor No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Tranquilidad ¿Cómo se gira hacia el eje de mi persona? Madre dios ¿Cuántos tiros, joder? No, dios ¡Dios! Me traba pedazo de gordo Es más complicado de lo que parece Es mucho más... Vale, vale, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan No, pero si es que... Ay, 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 ay La pistola en la mesa, ahí, métala con la de dedito gordito Con la de dedito gordito Ahora lo probo, ahora lo pruebo Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo ¿Qué pasa? Ay, se me cayó el arma Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Nunca estuve tan concentrado en mi vida No puedo girarlo, gente No puedo girarlo, tío ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay! Si la mantengo así y así Mira, tengo un arma cargada al lado tuyo Sí, pero yo no la puedo agarrar, hermano Mi hermano en Cristo, yo no puedo Yo no puedo agarrar la tuya, creo Sí, 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 sí 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 ¡Hijo de puta! ¡Confía en ti, cabrón! ¡Confía en ti, cabrón! ¿Para qué le agarrar? ¡Vole y prácte! ¡Cállate de la vacía si he agarrado! ¡Mátenlo! ¡Cállate de puta! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Mátenme, conchito madre! ¡No pueden, no pueden! ¡Honla, y este! ¡Qué grande! ¡Hola, Carlos se lo cargó! ¡Dark, Carlos se lo cargó! ¡Dark, Carlos! ¡Uh! ¡Dark, Carlos, eh! Este tío le sabe Y este es el... El Rey Víctor se ha quedado sin arma otra vez El Rey se ha quedado sin arma Sánchez creo que no tiene balas ya O algo le pasa Messerschmitt Deja una mesa y empuja el calador Es lo más fácil eso Ahora cambiamos de juego Quiero probar lo del juego de la galleta A ver cómo funciona Dios santo ¡Qué hardcore esto! ¡Eh! 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 ¿Qué tiene el dedillo? ¿Qué tiene el dedillo ahí metido? ¿Qué tiene el dedillo? ¿Le está saludando? Lo estoy intentando tapar Lo estoy intentando tapar Lo estoy intentando tapar Fallaba es que era la escopeta de un... ¡Coño! Se ha matado a sí mismo Ah no, no Ha sido de arcarlo Ha sido de arcarlo ¡Tú! ¡Estos parecen hermanos! Es una historia De cómo dos gemelos Acabaron matándose ¡Hostia puta! ¿Cómo ha fallado eso? ¿Pero si lo tienes enfrente cabrón? ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Ya está! Se quedó sin varas Se quedó sin varas ¡Sí chicos! Vamos a juego de la galleta Y no al que vosotros queréis Great Ahora vamos Cookies Solo se pueden 8 aquí ¿Eh? Is invisible Sí Rumblo galleta A ver cómo va esto Porque tiene pinta De ser complicado De cojones Best time Waiting for our players Vale Todos estamos sentados aquí Perfecto Y Remove excess pieces From the cookie 120 segundos ¿Qué dices? ¿Dónde está el palito? Ahí, ahí, ahí Perfecto Y ahora cambio de mano Perfecto, perfecto, perfecto Chicos ¡Oh! ¡No! Start ¡Qué difícil! Hay que hacerlo En 120 segundos Si no, todos muertos ¿Qué? Festa ¿Qué difícil? ¿Qué difícil? Eso ¿Qué difícil? Que difícil? Gracias. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, f**k! ¡Ha muerto todo el mundo! ¡Ah, no, 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 no! ¡No tenemos un héroe, chicos! ¡Este ha ganado el, cabrón! ¡Suite y mb, gis, gis! ¡Gis, gis, gis! ¡Otra, otra, 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 otra! Otra, otra. Hay que cambiar de mano. Vale, 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 vale. ¡Uf! Está complicado, ¿eh? Está complicado, está complicado. A ver cuál me toca, tío. Que me toque uno facilito. Hostias, vale. Joder, ahora que aprendo a jugar Me empiezan a tocar difíciles, eh Pero podría haber sido peor Podría haber sido el De las flechitas que vimos nosotros Ah, mira, me vas a decir lo que tengo que hacer Vale, si hago así Presión ¿Goth? ¿Goth? No tengo nada, chicos Facilísimo para mí Difícil para otros ¿Vale? Y ahora Ahora Lo que voy a hacer es No, no, no 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 Tío, lo tenía ya Oh, lo consiguió No way Bye Hostias Bye Claro, porque no llegó a la galleta Dios, se le ha reventado la cabeza entera Vale, pues tenemos ganador Sweetie Gis Otra, 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 otra Ya, ya es el truquito Ya sabemos todos el truquito Ahora es ver ¿Quién no lo consigue? Vale, para levantar solo este dedo ¿Cómo coño hago? O sea, tengo que hacer así Así Espera Levanto el dedo Ahí No De restart Sin saber la pieza que me va a tocar ¿Vale? Hay que ir full All in Sin saber que me va a tocar A dos apuestas A dos apuestas Vale, tres Dos Uno Y Y Y Y Y Por favor, que me toque Lo más fácil Circulito, circulito, circulito Cuadrado Circulito, cuadrado Circulito, cuadrado Circulito, cuadrado Ahora hay que darle a esto Hola, amigo nuevo Dale, papá Oh, jugador Vale 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 Surgery Esporbar Last Hero Vikingos Wild West Tanks Me decís que el de karting también está guay A ver, ¿cuántos jugadores es el de karting? Este es drag racing No es ese, ¿no? Karting Ocho jugadores A ver Play Ramblo A ver ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Oh no Vale, ¿cómo le piso? ¿Cómo le piso, gente? ¿Cómo le piso, gente? ¿Cómo le piso, gente? Pues ya le estoy pisando Este es mi máximo nivel de velocidad Este es mi máximo ¡Goth! 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 ¡Para, para, para! Se me queda atascada aquí, tío Ahí Y ahora hago boom Y con la calma le vamos a dar un poquito Hacia delante, solo un poquito Solo un pixelcito de nada ¡Ah! 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 Más, 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 más potencia, más potencia, más potencia ¡Dios, no! ¡Estamos de vuelta! Imagínate que son 80 vueltas, cabrón ¿Esto es la artillería? ¿Qué cojones es esta? ¡Asca, asca, 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 asca! ¡Great! Yo flipo, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero gordo animal! ¡Animal de bellota! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡La meto, la meto, la meto, la meto! Es que el agujero es muy pequeño, ¿eh? El agujero es extremadamente pequeño, tío Y lo que tengo aquí es enorme ¡Vale, vale! ¡La meto! ¡Uy, no! Hay que apuntar mejor, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Es que lo de cambiar Entre el modo andar y el modo humano, tío Lo que más me está jodiendo la cabeza, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Mato a alguien, te lo juro que mato a alguien Y si voy directamente hacia ellos con esto Y se lo pego en la cabeza, ¿qué pasa? ¡Hijos de puta! Vale, no, hay una pared invisible No me deja avanzar No me deja ¿Dónde está mi mano? Aquí, aquí ¡Eh! ¡Eh! Bro Bro Vale, me estoy Vale, me estoy titillando Voy a pillar una nueva ¿Cómo la suelto a esta, tío? Que le den por culo ¡Suéltala! ¡Hostias! Nada, creo que la quiere soltar Ahí está, vale Vale, ahora estoy en move mode Ahora lo doy a shift Y ahora estoy en hand mode Y ahora, bajo la... ¡Coño! Hostia, eso iba a mí, ¿eh? Eso iba a por mí, chas Eso iba a por mí, ¿eh? Vale, y ahora por alguna razón ¿Ves? Que no la quiere agarrar El gordo este Agarra pedazo de gordito Que no quiere, tío Que no quiere, tío Por alguna puta razón No quiere agarrarla de abajo, tío Tú Con las dos manos Rubio, si hubiese participado En la Segunda Guerra Mundial No Hubiese sido peor, créeme Vale, ahí Y ahí, vale Y ahora bajo esta manita Imaginaos Solo imaginaos Lo que están tardando Ellos ya dispararon A la boca Pero de qué sirve disparar Si no Aciertas Yo solo necesito una bala Para acabar con todos Ajá Ajá Y ahora, cambia de mano Pedazo de gordito Hands more run Move arm Forearm Move forward Scroll wheel What the fuck Ey, ey, ey Eso es la clave Eso es nuevo Que la tengo Que la tengo metida ya, eh Que la tengo metida ya, gente Que la tengo metida ya, gente Ey, ey, ey Ey, ey ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Tío, la tenía ya, loco La tenía ya, tío Injusticia, tío ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi mano, tío? La tengo chueca La tengo chueca ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Por favor Ahí, ahí, ahí Vale, solo con una mano Me puedo valer Con una mano me sirve, chicos De granadas Y ataba por culo Una última de granadas Masiva 16 jugadores Granadas Ataba por culo Ataba por culo Quien quede vivo Le regalo una sub Boom Boom Last round 3, 2, 1 Boom No se me vaya Yo tenía listos Peñol, güey Yo tenía listos Peñol Aquí en qué vivo Le regalo una sub Yo no puedo armarla, güey Rubén Ay, no Yo estoy de mero espectador aquí Si gano me da VIP Yo levanto las manos Y rezo lo mejor Va una, va una Va una Afuera ¡No, vengo! ¡Giliculeos! ¡Dios! ¡Levante las manos, amigo! Por favor, levante las manos ¡Ah! 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 ¿Cómo sigo vivo? ¡Ah, güey! ¡Ah! Se me hicieron los loquitos, loco ¡Ah! ¿Cómo coño sigo vivo? Estamos vivos ¿Por qué estamos vivos todavía? ¿Qué pasó? No sé qué coño ha pasado, pero sigo vivos Oye, no Me cagaron las granadas ¡Eh! ¡Sub para todos! ¡Eh! ¡Sí, chicos! Os lo mandaré, ¿vale? Entre hoy y los próximos 10 años ¡Mándalo! ¡Paga, paga, paga! Voy, 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 chicos Un abrazo, chicos Corre alto, F4 Uf, no es mal Era un buen traquear ¿Vale? Dije que un ganador chat Eran muchos 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 Eran muchos